Use regla y compás para localizar puntos de una hipérbola, si se conocen los focos y los vértices. Vamos a localizar los focos y los vértices. Trazamos una línea que será el eje focal. Imaginemos que aquí está un foco y acá está el otro. Este foco es F y este es F'. Vamos a localizar los vértices. Los vértices, los voy a poner los vértices a dos centímetros de los focos. Este vértice está a dos centímetros de ese foco. Y este vértice también a dos centímetros de este foco. Este vértice es B y este es B'. Se quiere localizar puntos de una hipérbola a partir de esos datos, usando compás y regla. La hipérbola que queremos trazar obviamente iría así. Esta sería una rama que pasaría por este vértice y esta sería otra rama que pasaría por este vértice. Se abriría a los lados, la hipérbola. Ahora voy a localizar puntos de la hipérbola. Voy a localizar un punto que esté por aquí. Coloco el compás de tal forma que esta punta esté situada en este foco. Y esta punta de trazo coincida con el vértice, con este vértice. Abro un poco más el compás. Ahora trazo una curva, que es un segmento de una circunferencia. Aquí en esta curva, en este segmento de arco, voy a localizar un punto de la hipérbola. Ese punto debe estar situado de tal forma que su distancia del punto a este foco menos la distancia del punto a este foco sea lo mismo que la distancia entre vértice y vértice. Eso de acuerdo con la definición de hipérbola. Voy a aprovechar el hecho de que la distancia entre este punto y el punto que quiero ubicar es la misma que la distancia entre este punto, entre ese foco, y este punto donde esta curva corta a esta línea, que sería el eje focal. Entonces, de acuerdo con la definición de hipérbola, si a esta distancia que hay desde aquí, desde este foco hasta aquí, le resto una cierta distancia, me debe resultar esta distancia. Es obvio que lo que debo restarle a esta distancia para obtener esta, lo que debo recortarle, digamos, sería este pedazo y este pedazo. Si, a la distancia desde aquí hasta acá, debo quitarle algo para obtener este segmento, esta distancia. Lo que debo quitarle es este pedazo y este pedazo, los voy a colocar juntos, usando el compás. Aquí tengo esa distancia, coloqué las puntas del compás, una en el foco y otra en el vértice. Ahora, muevo el compás con esta distancia, sin alterarla, y coloco esta punta aquí, donde la curva corta al eje focal. Y esta punta, aquí, en el eje focal, marco aquí, pues la distancia, esta, es eso que hay que restarle a esta distancia, para obtener esta, de acuerdo con la definición de hipérbola. Esta es la distancia que hay que restarle a esta distancia, ahora, voy a colocar esa distancia, de tal modo, usando el compás, así. Esta punta, la coloco en este foco, y esta punta, la muevo, de tal forma que trace, en esta curva, esta línea, pues este punto de cruce, es un punto de la hipérbola, el punto que buscaba. Esta distancia, menos esta, me da esta distancia. Entonces, ya tengo un punto de la hipérbola, este. Voy a localizar, el punto correspondiente a este, pero que está acá abajo. Hago esto, coloco esta punta, en este foco, y esta punta, en ese punto, luego, el compás, lo muevo así, trazo. Este, es otro punto de la hipérbola, ya tengo, este punto de la hipérbola, y este otro, además de los vértices, porque usted sabe que los vértices, son puntos de la hipérbola. Voy a localizar más puntos de la hipérbola, voy a repetir el procedimiento que hice, para localizar este punto y este, pero ahora, con una abertura del compás, mayor que la que usé ahorita, ahorita, la que usé fue esta, esta abertura, para trazar esta curva. Ahora, situado, aquí en este foco, poniendo esta punta del compás, en este foco, abro más el compás, y trazo, un segmento de circunferencia, apoyado, aquí en este foco. Voy a localizar, un punto de la hipérbola, que está por acá, y otro que está por acá. Para eso, me fijo en esta distancia. A esta distancia, hay que restarle una cierta distancia, para obtener esta, la distancia entre los vértices. Lo que hay que restarle, es este pedazo, más este pedazo. Eso hay que restarle. Ahora, pongo el compás así. De tal forma que ubico esta distancia. Esta abertura, es la de esta distancia. Y, muevo el compás, sin abrirlo ni cerrarlo, de tal forma que esta punta, se sitúe aquí, donde esta curva corta al eje focal. Y luego, trazo aquí, o ubico un punto aquí, que coincida con esta punta. Ahí está. Pues, esta es la distancia, que hay que restarle, a esta distancia, para obtener esta. Esta es la distancia, que hay que restar. Voy a ubicar, ahora, el compás así. Esta punta, la coloco en este foco. Y trazo. Así. De tal forma, que este segmento, de arco que estoy trazando, cruce a esta curva. Pues, este es, otro punto de la hipérbola. Ahora, esta distancia, la pongo así. Apoyando el compás aquí, en este foco, trazo acá. Este, es otro punto de la hipérbola. Voy a ubicar más puntos. La hipérbola va así. Abro el compás más todavía. Más de lo que lo abrí, para trazar esta curva. Lo abro más. Así. Apoyado el compás, en este foco, F' Trazo. Un segmento. De arco. Que sería una parte de una circunferencia. Para localizar el punto que va por acá, hago esto. A esta distancia. Que hay. Desde este foco. A este punto. A este. A esa distancia. Hay que restarle. ¿Qué distancia para obtener esta? Pues hay que restarle. Esta distancia. Más esta. Voy a colocar juntas las distancias. Para eso, cierro el compás. De tal forma que. Esta distancia. La pueda trasladar. Yo. Y colocar. Así. El compás ahora. Se apoya. En este punto. Por donde. Esta curva. Corta al eje focal. Y. Acá. A la derecha. Esta punta. Traza. O ubica un punto aquí. Un punto. Este punto. Debe estar. En la prolongación del eje focal. Lo voy a prolongar. Aquí. Así. Total. Así. Nomás ocupaba un punto. Lo que hice fue. Repito. Es trasladar. Esta distancia. Para acá. Ahí está. Ahí está. Entonces. Marco ahí. Ahí está la marca. Tuve que prolongar. Porque no había. Aquí. Línea para el eje focal. La prolongué. Ahí está. Ahora. Lo que hay que restarle. Pues. A esta distancia. Es. Esta. Esta. Hay que restarle. Esta. Por eso. Trasladé. Este. Pedazo. Para acá. Para sumarla. A esta. Ahora. Muevo el compás. De tal forma. Que esta punta. Está situada. En este foco. Y esta punta. Trase. Acá arriba. Este punto. Es punto de la hipérbola. Ahora. Con el compás. Con la misma abertura. Trazo el punto correspondiente. De este lado. Así. Este punto. Es punto de la hipérbola. Ya tengo varios puntos. Aquí hay siete puntos de la hipérbola. Tres. Tres. Y el vértice. Acá está otro punto. Pero de la otra rama de la hipérbola. Que iría así. Ahorita la vamos a trazar. La hipérbola iría. Más o menos así. Más o menos. Lo voy a marcar. Con un. Lápiz. Que pinte más oscuro. Ahora voy a trazar. La rama de la hipérbola. Que iría por acá. Para eso. Voy a hacer lo siguiente. Primero. Voy a ubicar. El centro de la hipérbola. El centro. Estaría. Más o menos por aquí. Coloco. El compás. De tal forma. Que. Su abertura. Sea mayor. Que la distancia. Entre. El punto. Donde estaría. El centro. Y este foco. O sea. El centro. Estaría. Más o menos por aquí. Más o menos. Pues lo abro. Un poco más. Abro el compás. Un poco más. Así. Apoyado. En este foco. O en el otro. ¿No? Trazo. Un. Segmento. De arco. Y otro segmento de arco. Por acá. Uno por acá. Y otro por acá. Ahora me apoyo. En el otro foco. Y trazo. Así. Aquí. Prolongo. Este segmento. De tal forma. Que se cruce. Que se cruce. Con este. Ubico este punto. Y este punto. Trazo. Con la regla. Una línea. Que vaya desde este punto de cruce. Hasta este. Esta línea. Sería el eje normal. Este punto. Donde se cruza. Esta línea. Con esta. Es el centro. De la hipérbola. Que le he llamado. C mayúscula. En clases anteriores. En realidad. No ocupo esta línea. Ocupo el centro. Para localizar los puntos. Que van para acá. Ocupaba el centro. Pero la remarco. Para que se vea. Que este centro. Es el cruce. De esta línea. Que pasa por este punto. Y por este. Donde se cruzaron. Estos. Segmentos de arco. Ahora voy a localizar. Un punto de la hipérbola. Que está por aquí. Que se correspondería. Con este punto. Voy a hacer lo siguiente. Voy. A. Situar. El compás. De tal forma. Que esta punta. Este. En el centro. Y. Esta punta. Coincida. Con este punto. Así. Así. Esta punta. En el centro. Y esta punta. En este punto. Entonces. Esto. Es la distancia. Entre el centro. De la hipérbola. Y este punto. Así. Sin abrir. Y cerrar el compás. Lo muevo. Y coloco. Otra vez. Esta punta aquí. Y trazo. Y trazo por acá. Y trazo por acá. Un segmento. De arco. Así. Así. Pues. Aquí. En alguno de estos puntos. Estará. Un punto de la hipérbola. Y por acá. En alguno de estos puntos. De este segmento. De arco. Estará otro punto de la hipérbola. Como los ubico. Abro el compás. De tal forma. Tenga. Esta punta. Ubicada en este foco. Y esta punta. Ubicada en este punto. Así. Así. Ahora. El compás lo muevo. Y lo pongo. De tal forma. Que esta punta. Este en este foco. Y. Acá arriba. Trazo. Pues. Este punto. Donde se cruzan. Este trazo. Y esta curva. Es un punto de la hipérbola. Este punto. Se corresponde con este. Ahora. Acá. Hago lo mismo. Apoyado. El compás. En este foco. Trazo. Así. Un segmento. De arco. Este punto. También es punto de la hipérbola. Este se corresponde. Con este. Apoyado. Repito. Repito la operación. Para. Trasladar. Estos otros puntos. Abro el compás. De tal forma. Que. Esta punta. Coincida con el centro. De la hipérbola. Y esta punta. Y esta punta. Y esta punta. Coincida. Con este punto. Así. Entonces. Esta punta. En el centro. Y esta punta. En ese punto. Ahora. Esta punta. Sigue ahí. En el centro. Sin abrir. Y cerrar el compás. Trazo. Una curva. Ahora. Coloco el compás. Así. De tal forma. Que esta punta. Coincida con este foco. Y esta punta. Con este punto. Muevo el compás. Sin abrirlo. Y cerrarlo. De tal forma. Que. Esta punta. Coincida con este foco. Y acá. Arriba. Trazo. Y también. Abajo. Trazo. Pues. Este punto. Y este punto. Son puntos de la hipérbola. Este se corresponde. Con este. Y este. Con este. Abro el compás. De tal forma. Que esta punta. Este en el centro. Y. Esta punta. En este punto. Así. Esta distancia. Es la distancia. El centro de la hipérbola. Y este punto. Situo aquí. La punta del compás. Y. Trazo. Esa curva. Ahora. El compás. Lo abro. De tal forma. Que esta distancia. Sea la distancia. Entre el foco. Y este punto. Así. Me voy para acá. Ahora. Esta punta aquí. Y arriba. Trazo. Y abajo. También trazo. Vamos. Debe estar el compás. A la misma abertura. Estaba acá. Ahí está. Trazo. También acá abajo. Este punto. Es punto de la hipérbola. Y este también. Ahora. Ahora. Puedo unir los puntos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tenemos una hipérbola que fue trazada usando regla y compás. Si se conocían los focos y los vértices de la hipérbola.